Muy buenos días, queridas, queridos amigos. Hoy hay motivo para la celebración, sobre todo porque nos ha salido un día esplendoroso, por lo menos en nuestra zona, en el Levante Español, y eso hay que no solo gozarlo, sino también agradecerlo. Yo, cuando no ando por las nubes, ando como perdido. Y eso es una cosa que nos recordaba el maravilloso aforista, yo diría poeta argentino, Antonio Porquia. Eso es más o menos esa suerte de aforismo, de pequeño apunte de poema, definiría el día de hoy. Voy a empezar mi lectura de poesía recordando a cinco grandes poetas y amigos. Voy a empezar por un poeta para mí esencial en la tradición española del siglo XX, Tomás Segovia, el español, hispano, mexicano, Tomás Segovia, que pertenecería cronológicamente a lo que hemos dado en llamar generación del 50, pero que jamás en todos los manuales de literatura se ha contemplado como tal. Es decir, parece que las fotos nacionales son fotos fijas, en la que no caben otros, y yo creo que habría que empezar a hacer justicia. Es decir, tan españoles eran los que permanecieron en la península ibérica como los que por motivos de orden político, incluso económico, tuvieron que atravesar el Atlántico para reemprender sus vidas. Este es el caso de Tomás Segovia, que tuvo que huir con su familia republicana a México. Voy a empezar leyéndole a él como homenaje un libro de su último libro, Rastreos, perdón, un poema de su último libro, Rastreos y otros poemas que a mí me emociona especialmente. Cualquier poema que escogiéramos al azar sería bueno, pero vamos a leer, voy a leeros este que se titula Ese lugar. De ese lugar no me he ido nunca. Quiero decir que va siempre a mi lado, aunque yo tantas veces no vuelva allá a los ojos. Quiero decir que siempre puedo volver al sitio desde el que se ve, abrirse al tiempo como un claro abrazo, un tiempo que no escapa sino que nos lleva y se ensancha al romper en nuestras playas. Y no es que el mundo nazca cada día, es que todo es nacer, ese lugar donde entre yo y la vida no hay sino entendimiento natural. Ese lugar fue siempre mío y me basta rumbar por un rato mis quejas para volver a estar en el comienzo porque olvidé decir que ese lugar siempre será un comienzo. vamos a seguir nuestra lectura con un grandísimo poeta peruano y un amigo entrañable. Es de esos amigos que uno echa de menos cada día. Se trata del poeta José Guatanave y voy a leer un poema suyo emblemático de uno de sus yo diría principales libros La piedra alada y voy a leer el poema además que da título al libro La piedra alada El pelícano herido se alejó del mar y vino a morir sobre esta breve piedra del desierto buscó durante algunos días una dignidad para su postura final acabó como el bello movimiento congelado de una danza su carne todavía agónica empezó a ser devorada por prolijas alimañas y sus huesos blancos y leves resbalaron y se dispersaron en la arena extrañamente en el lomo de la piedra persistió una de sus alas sus gelatinosos tendones se secaron y se adhirieron a la piedra como si fuera un cuerpo durante varios días el viento marino batió inútilmente el ala batió sin entender que podemos imaginar un ave la más bella pero no hacerla volar el tercer poeta elegido es otro gran amigo el poeta boliviano Eduardo Mitre que reside en Nueva York es escogido un poema de su obra poética casi diría también un poco escogido al azar no he hecho hincapié en su búsqueda me lo he encontrado y me ha parecido que es un un poema que podéis disfrutarlo se titula seres seres cuerpos diría Lucrecio que de pronto se cruzan o más preciso aparecen en nuestro camino que tal vez secretamente los convoca con su extraña luz de miel oscura nos adivinan y tocan a lo seguro en lo hondo cibers ocultas por nuestro orgullo seres que juegan y entretejen sus hilos con nuestra perversa vocación de infinito o con el cómplice inconfesable apetito de muerte seres empecinados en seducirnos como el vicio de la escritura tercos no paran hasta socavar el límpido orden el sereno recinto pacientemente erigido por el amor o la soledad seres inocentes o malignos que nos imantan y enceguecen a una distancia con el embotante aroma del extravío que emana y despliega contra todo sentido la enigmática y ávida flor del abismo el cuarto poema que os voy a leer pertenece al libro casa de todos de mi otro amigo en esta ocasión cubano orlando gonzález esteba que vive en el exilio de Miami yo creo que orlando es uno de los grandes poetas de su generación y me parece que aunque ha sido editado en España no se le ha concedido el lugar que le corresponde quizás es el poema más breve porque voy a leer esta mañana pero no por eso le resto intensidad se trata de la luna en el rocío y son variaciones suruntanka de Fujiwara no teika como veréis son casi como flashes en los que se intenta perdurar el instante pero se intenta perdurar el instante de modo vivo no como en la fotografía que es fijar una imagen sino esto es perpetuar un instante fui tras el grillo y descubrí la luna en el rocío rocío gota no de agua de luna que se desborda bueno para cerrar este pequeño ciclo de lectura poética he escogido entre estos cinco queridísimos amigos a mi hermano pequeño Darío al poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo y digo a mi hermano pequeño con cierta sonrisa porque estoy seguro que si él me está escuchando estará dibujándosele la misma sonrisa que a mí ha habido he dado cuenta de que Darío aunque es unos años mayor que yo cuando yo le dije que para mí bueno que yo lo veía a él con mi hermano mayor él me corrigió y me dijo no ni se te ocurra Manuel yo soy tu hermano menor pues bueno cierro con un poema para mí muy emocionante que cierra una elegía que cierra este poema este libro de una intensidad verdaderamente inusitada el cuerpo y otra cosa vayamos a él una elegía todavía perduran esas tardes de sol nada que esperar del mañana todo nos lo daba el día que vivíamos un pan desordenado del que confía en todo sueño profundo sueño quieto la mínima certeza de la carne con algo de ternura contra la mala sangre una displicente seguridad de que perduraríamos jóvenes incólumes sin mancha sin mancha ninguna en las entrañas todavía existen esas tardes sin desprecio y sin afecto por nada que no fuera nuestro goce el mundo entero cabía en el lecho donde nos amamos vislumbra un jardín entre brumas sentíamos sentíamos el olor de los jazmines difuminados aquella niebla tenía los aromas leves de nuestros cuerpos ese perfume que llegó a ser otro perfume el olor inextinguible todavía cada bocanada de aire me mantiene vivo solamente por la esperanza de aspirar ese olor corazón depredador cloaca ruina de un cielo que fue todo lo que yo haya sido ahora mi palabra sucia ronda aquellas ruinas de mí mismo te amé y eso basta abrazado a ti fui feliz ahora lo sé ahora cuando le perteneces a la muerte me me a a a a a Gracias por ver el video